Con esa codicia especial y profundidad especial del Santa Coloma. Así es, y un Santa Coloma que te permite, o sea, es lo que a veces digo, hay muchos Santa Colomas en España que no te permite esto, desde los capotazos te va cortando, ¿ya? Y a los banderilleros le van apretando, pero en este caso este toro se ha dejado, se ha dejado ver, ha permitido y sobre todo cómo ha metido la cabeza abajo. Lo dejó estar cómodo al diestro venezolano, ¿no? Un poco lo apretó para los adentros en los primeros lances, pero él tuvo la habilidad de irlo sacando y no dejarse topar los engaños. Ese es bueno, porque después se le complica para él mismo, porque el Santa Coloma siempre va a quedar ese jensito de que va a ir aprendiendo poco a poco y después te va a ir cortando él, te va a quitar, te va a ganar al final la lucha. ¿Y el percance por qué cree que se sucedió? Me parece por un momento descuido. Él miró al público y hasta ahí se le arrancó. Él miró al público porque estaba con el público y se descuido. Ese fue el percance. Nada más al público. Por él atender al público. Son circunstancias imprevisibles, pero bueno, la gente está contenta. Enhorabuena otra vez, Gennadier. Me alegra muchísimo que haya triunfado aquí. Yo ya le decía ayer, no queremos que pasen los tres. Y mañana hablamos. Y mire, terminamos hablando hoy. Bueno. Un gran toro. Bueno, gracias. Es una ganadería. La ganadería es tan novel, tan pequeña, pero tiene sus cositas. Hoy día me vio hablando con Curro Lora. Es de merecimiento que usted dé esa vuelta al ruedo con el diestro. Vaya, vaya, vaya. Nosotros nos vamos por el otro lado para llegar a ver si entrevistamos al diestro venezolano, Jesús Enrique Colombo, quien está visiblemente adolorido. Concuerdo con el ganadero cuando dijo que era un momento en que se descuidó. Empezó a ver el público, ver los tendidos. Le perdió la cara al toro. ¿Qué es lo que no hay que hacer? No hay que perderle la cara al toro en un minuto. Y tenemos que ir mirando nosotros también, no voy a hacer que se salga. Pero fue un momento de descuido, sin duda. Y vamos a buscar a Jesús Enrique para que nos comente, primero, cómo se encuentra. Segundo, qué ha sentido él en estas... Estos minoritarios llaman allá. Pero miren el triunfo que da. Miren el triunfo que da. Y ahora va a salir Jesús Enrique a recibir los máximos trofeos por el indulto de este toro. Jesús Enrique Colombo. Triunfador de la quinta de abono que está recibiendo dos orejas y rabo tras el indulto del quinto de la tarde. Mientras suena una... Y la banda interpreta la tradicional Mi Bella Cutervina. Jesús Enrique Colombo va a ser... Sale el ganadero también a recibir la ovación del público en esta vuelta al ruedo. Recordemos que en esta misma tarde a otro toro suyo le han dado una vuelta al ruedo. Ganadero y matador del día de hoy. En una espectacular tarde la quinta de abono. Y no había quinto malo como decía Magalho. Sale también el empresario. Tito Fernández a recibir el abrazo. ¿Por qué me dio usted el empresario? Porque confió, confió en la ganaría, confió en el torero. Y estos son los reconocimientos que vienen después de haber apostado, haber confiado, haber creído y haber conseguido este triunfo. Buen toro, Alfonso de Lima, ¿no? Sí, muy bravo, con mucha clase, humillando muchísimo. Pero también creo yo que mérito del torero de haber podido crear una obra como esa, ¿no? En un toro tan encastado y sobre todo que te... Por delante, ¿no? Cuando empezó ya a mirar el tendido... El lado más complicado, por decirlo así, de poder conducir esa bravura, ¿no? Esa casta del animal era el lado izquierdo y de hecho el toro ha hecho como un extraño a la hora de que Jesús lo ha tocado queriendo por el derecho. Y el toro ha querido vestir por el izquierdo, una cosa muy rara y se lo ha llevado por delante, ¿no? Más que cogerlo, creo que ha querido... Se lo ha llevado por delante, se lo ha encontrado. Sí, lo ha arrollado. Pero nos ha hecho disfrutar... Bonito es ver en vestir un toro así, ¿no? Sí, bonito y... Y, ¿sabes qué? Me da mucho orgullo por la ganadería brava del sur del Perú que viene creciendo muchísimo. Yo soy un fanático de no solamente las ganaderías, sino... Tentas mucho por esas regiones. Sí, y de hecho mi afán de ir a tentar hacia el sur es por conocer un abanico mayor de posibilidades de animales y ganaderías por torear en las corridas de toros, ¿no? Y Dante con su hermano, los hermanos Navarrete, porque la ganadería se llama hermanos Navarrete, han creado este tipo de animal que es tan encastado, tan bravo y que te hace disfrutar muchísimo también. Gracias Alfonso. Y te vemos mañana pasado. Mañana, mañana. Te tocan también tres de estos, ¿no? Tres de estos, que esperemos que sean igual de buenos. Seguro que sí. Bueno, pues dan la vuelta al ruedo, ya la terminan, ganadero y diestro y torero. Y vamos a buscar la palabra del matador de toros, Jesús Enrique Colombo, quien ha sido el... Enhorabuena maestro, enhorabuena. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está el cuerpo? ¿Te caló, no te caló? ¿Ha sido golpe? Espero que realmente no tenga nada. Me molesta un poco la columna, así un poquito del golpe, porque me lo marcó, pero la verdad bien. ¿Vas a pasar la enfermería? Sí, va a pasar para... Bueno, antes de eso, yo quiero felicitarte, porque has entendido casi a la perfección las embestidas de este toro de Navarrete, que ha tenido muchas bondades, ha sido codicioso, ha tenido fijeza, pero tú lo has entendido y lo has aprovechado. Le has sacado al máximo posible a esas bravas embestidas. Sí, el toro, como lo marcó en el principio, ¿no? No se salía de los trastos. Traté de manejarle todo con una gran potencia a él, manejándole las alturas y también, pues por momentos torando yo a gusto abandonado y por momentos dándole a la gente lo que quiere, ¿no? Que es disfrutar. Tratado de estar ahí muy consciente con él de todas sus dificultades y sus virtudes que tenía. La verdad, muy contento. Pase usted a la enfermería que el doctor, el doctor Campos me está, ya me está mirando mal. Ahí se va Jesús Enrique a la enfermería de la Plaza de Toros para hacerse una revisión cuando tiene que salir ya el sexto de la tarde para cerrar esta tarde importante donde hemos visto, señores, un gran toro de la ganadería Navarrete. Voy a aprovechar estos minutos para conversar con un gran aficionado que está aquí en el tendido y tiene un hermoso capote. Don Marco La Torre, ¿qué le ha parecido? Yo sé que usted es fanático de los toros bravos y de los toros buenos. ¿Qué le ha parecido el toro Navarrete? Magali, yo he sorprendido con la ganadería Navarrete. Primera vez que lo veo por esta jurisdicción de Cajamarca. He preguntado, dice que es una ganadería que viene desde Ayacucho y Ayacucho está a la misma altura que Cajamarca, sobre los 2.800 metros de altura. Y creo que por eso ellos, estos toros, responden porque están acostumbrados, tienen cardio, tienen pulmón para correr en esta plaza a estas alturas. Buena casta, ¿no? Sí, buena casta.